¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá, esto es Sabiduría para la Vida. Bueno, Sabiduría para la Vida es el espacio para los que buscamos respuestas, guía y dirección de Dios a través de su palabra, la Biblia. ¿Cómo hablar mejor en público? Parte 2. Este es el segundo video de una serie de cómo mejorar esas habilidades para expresarnos delante de otras personas y esta serie completa está basada en la premisa o en el hecho de que cada uno de nosotros puede desarrollar mejor esas aptitudes o esas habilidades para hablar en público. Si bien es cierto que a mucha gente de manera natural le brota esa capacidad de expresarse sin pena, sin temor, pero decíamos en el primer video que todos sentimos un poco de temor, pero lo importante es enfrentarlo tomando esas oportunidades que la vida o que, digámoslo, los que somos cristianos lo entendemos que Dios nos pone para podernos expresar delante de otros. Así que este video te va a servir ya sea delante de un grupo muy pequeño, una persona o delante de un gran auditorio para que puedas mejorar la manera como te expresas en público. Hoy vamos a ver tres tips más. La semana pasada estuvimos viendo algunos tips, por ejemplo, imprimirle la personalidad, conocer la audiencia y otros tips más que puedes ver en el primer video de esta serie. Esta semana vamos a ver otros tres tips para mejorar el impacto que tengas a la hora de comunicar. Y el primero es comunica de manera apasionada lo que vas a decir. Si el tema del que vas a hablar no te apasiona a ti, tampoco va a apasionar a nadie. Si el tema del que vas a comunicar no te emociona a ti, no esperes que nadie más se emocione. Es el emisor el que tiene que imprimirle esa pasión para que el receptor lo reciba o lo perciba de la misma manera. Tenemos que entender que cuando comunicamos, no solo estamos transmitiendo información, estamos también transmitiendo emoción, entusiasmo. Estamos impartiendo una idea con emoción, con entusiasmo. De manera que el receptor va a tomar esa idea y la va a recibir en su corazón con el mismo entusiasmo que le fue transmitida. Por favor, no hables de un tema que no te apasiona. Y algunos dirán, bueno, pero a mí me han puesto un trabajo en la universidad y me han puesto a que hable de algo que es un tema de historia o de política o de algo que a mí nada que ver. Tengo que hablar, exponer las funciones de algún órgano del cuerpo, por ejemplo, en medicina, ¿verdad? Yo no sé. Tengo que hablar de un tema, Javier, que nada que ver conmigo, no me apasiona. Pues vas a tener que buscarle algún lado interesante a ese tema si quieres ser hábil en la comunicación. ¿Por qué? Porque el impacto de ese mensaje va a depender en gran medida de la forma como tú lo transmitas, ¿verdad? Las personas perciben ese impacto que ha tenido en ti. Por ejemplo, si alguien, hablando cristianamente, si alguien es llamado a predicar y en la semana ha tenido una vida de oración, ha tenido una cercanía con Dios y Dios le ha hablado a esa persona a través de ese versículo, a través de ese pasaje, lo ha impactado primero a él, estoy seguro que a la hora de dar ese mensaje, ese mensaje va a ser de gran impacto. ¿Por qué muchas veces las personas usan su testimonio como medio evangelístico? Porque están verdaderamente impactados, porque lo han vivido, han visto el poder de Dios en sus propias vidas y entonces es convincente la manera como ellos se expresan, ¿verdad? Pero ¿por qué muchas veces perdemos el impacto a la hora de la predicación o a la hora de la comunicación? Porque realmente solo hemos memorizado o realmente solo estamos prácticamente leyendo sin una pasión. Así que apasionate por el tema que vas a hablar. Yo estoy seguro que es fácil hablar contigo, es fácil conversar si sacamos el tema de conversación de algo que a ti te gusta, de algo que a ti te apasiona. Todo lo que nos apasiona nos es fácil, nos nace de manera natural hacerlo, ¿verdad? Hablarlo. Si te gusta el tema del que estás leyendo, vas a leer por lo general más rápido, vas a captar más. Así que encuentra la manera de apasionarte por eso que te toca exponer. El otro tip de este video número dos es sé un buen narrador de historias. Sé un buen narrador. Muchas veces el uso de historias o de ilustraciones o de anécdotas puede hacer que el oyente tome un gran interés. Yo he estado, por ejemplo, predicando por muchísimos años y me he dado cuenta que yo puedo estar exponiendo un principio bíblico, puedo estar exponiendo una palabra en el idioma original bíblico y las personas quizás más adultas van a estar atentas hasta cierto punto, ¿verdad? Pero es bien fácil perder atención de los más jóvenes. Pero cuando llegamos al momento de la anécdota o de la historia, es fácil captar la atención. Las personas, por ejemplo, los niños que han estado presentes en mis prédicas, están coloreando o algo, los papás los han puesto a entretenerse, porque en algunos casos no se los han llevado a la escuela dominical, y ese niño deja de pintar, deja de colorear, y voltea a ver al pastor y pone atención, ¿por qué? Porque la historia cautiva. La anécdota es algo con lo que ellos se pueden relacionar, puede tener un elemento emocional, puede tener un elemento humorístico, pero el propósito, no lo olvidemos, el propósito del uso de historias o de anécdotas es aclarar, profundizar, ilustrar la aplicación del principio que estamos enseñando. Si quiere ser usted un buen comunicador, tiene que ser un hábil narrador de historias o de anécdotas, tiene que ser alguien que desarrolla la capacidad de captar y mantener la atención a través del uso de anécdotas. El Señor Jesús hacía eso. Él constantemente reforzaba las enseñanzas que quería dar con anécdotas o con parábolas o con historias que dejaban claro el principio que se estaba queriendo explicar, ¿verdad? Y él decía, por ejemplo, bueno, vino una persona, ¿verdad? Que le debía mucho al rey y entonces el rey tuvo misericordia de él y lo perdonó. Cuando él salió, encontró a alguien que le debía a él y él sí no quiso perdonar al otro y lo agarraba del cuello y le decía, págame lo que me debes. Y entonces el rey se enteró de esa maldad que había hecho ese siervo que a él le perdonaron la deuda y él no quiso perdonar la deuda del otro. Así que lo mandó a llamar y le dijo, siervo malvado, ¿por qué hiciste eso? Y hoy sí le cobró todo. Así es todo aquella persona que no quiere perdonar porque Dios le ha perdonado tanto a él y él no quiere perdonar el poquito que le debe a él su prójimo. Miren qué poderoso es el uso de ilustraciones. No quiere decir que el predicador se va a parar en el púlpito a contar anécdotas o a contar historias. Va a hablar la palabra de Dios, pero va a hacer uso de las ilustraciones, así como lo hacía nuestro señor, para aclarar, ejemplificar, profundizar la aplicación y el impacto, mejorar el impacto de su comunicación. Así que vuélvase un hábil comunicador. Hemos visto dos principios hasta ahorita. Sea un comunicador apasionado y sea un hábil narrador de historias. Y vamos a ver el último principio de este segundo video. Evite las motivaciones ocultas. Y ahí tenemos que hacer un buen autoexamen y revisar nuestro corazón. Si mi motivación es otra, que no sea dar una información útil para la audiencia, entonces normalmente voy a ser menos efectivo. Por ejemplo, mi motivación podría ser en algún momento impresionar a alguien. Yo quiero demostrar que sé mucho del tema y entonces si mi motivación oculta es impresionar, quizás voy a escoger palabras que suenen muy elocuentes, muy grandilocuentes, pero voy a dejar de perseguir el verdadero objetivo, que es llevar, transmitir la información que va a ser útil para los objetivos y propósitos que se tienen ese día. Es como que yo quisiera perseguir, estuviera cazando conejos y quisiera perseguir dos conejos a la vez. ¿Cuál va a ser el problema? Que mientras estoy persiguiendo a uno, veo que pasa el otro y empiezo a perseguir al otro y entonces descuido al otro y al final no voy a cazar ninguno de los dos conejos. Mientras que si yo me enfoco en un solo objetivo, voy a ser más eficaz en el logro de esa meta. Debemos evitar entonces las motivaciones ocultas. Otra motivación oculta podría ser, por ejemplo, tirar indirectas a alguien que está sentado en la audiencia. Yo quiero utilizar mi oportunidad de hablar en público para tirar esas indirectas o para expresar una opinión contra alguien o contra algo o contra alguna idea, pero me pierdo la oportunidad de alcanzar el objetivo principal. ¿Cuál debe ser el objetivo principal en la comunicación? Bueno, depende de qué estemos hablando. Por ejemplo, una predicación es el llevar la verdad a las mentes y a los corazones de las personas para que sus vidas sean transformadas por el poder del Espíritu Santo. Entonces, debo de evitar las motivaciones ocultas que serían impresionar, que serían tirar indirectas. ¿Qué otras motivaciones puede pensar usted que puede tener una persona? Sería bueno que me lo dejara en los comentarios. Hay motivaciones del corazón que son secundarias a la motivación principal, que es la transformación y la salvación de las almas en el caso del predicador. Supongamos que estamos hablando en el caso de un orador que va a llevar a cabo, por ejemplo, una exposición en la universidad. Lo importante es transmitir esa información que impacte las vidas y que lleve a una acción. Pero perdemos esa efectividad nuevamente cuando tenemos motivaciones ocultas que nos distraen en el logro de nuestra meta. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Este ha sido el segundo video, ¿Cómo hablar mejor en público? Espero que les esté siendo útil esta información. Muchísimas gracias por ver este video, compartirlo con sus contactos. Suscríbase a este canal, Javier Carras, Sabiduría para la Vida, si aún no lo ha hecho. Y con el favor de Dios, nos veremos la próxima semana con la tercera y última parte de Cómo hablar mejor en público. Bendiciones.